Calle y morre Llegó y todo el mundo miró Entre todas ella resaltó Dejó fuego mientras caminó El piquete nunca lo bajó Es toda una diva Esta noche salió soltera Se siente viva Yo tú no le tiro No llegas allá arriba Esta noche tú y este candela Bota fuego No le tiren puya Que ya jueguen pro ese juego Yeah Es una polla Y brilla como joya Tiene la salsa Está buena y no es goya La baby está dura Madura El booty ya tomen cintura Solidad como tema de aventura Estoy como José Luis Sin censura y tira pa'lante Que aguanten Y brilla como diamante Es calle pero elegante Está dura sin pagar los implantes Vaya, vaya Estoy lejos pa' cruzar la raya No me le imagino la playa Ese curi te hace mudo Cuando pasan Tó' se callan Yo se callan Yo se callan tuya Este candela Bota fuego No le tiren puya Que ya jueguen pro ese juego Yeah Es una polla Y brilla como joya Tiene la salsa Está buena y no es goya Tú con ese Ya fuiste, fuiste, fuiste lejos Yo te quiero darle Y no son consejos Las demás te miran Y les da complejo Yo quiero tenerte Como lo la coñeo Nígalo, beba Pega Esa falta le hace falta Tela Sigue el ritmo Bailando a capela Te lleva a la escuela La negra es candela Lo que tiene de al frente Lo carga de atrás No te pegue papá Que se atire pa' atrás Cuando camina Te suele hipnotizar Pero no tires Que no lo va a echar Vaya, vaya Estoy lejos pa' cruzar la raya No me le imagino la playa Ese curi te hace mudo Cuando pasan Tó' se callan Si es tuya, este candela Bota fuego No le tiren puya Que ya jueguen pro ese juego Yeah Es una polla Y brilla como joya Tiene la salsa Está buena Y no es goya Tiene la salsa La salsa Y no es goya Tiene la salsa Tiene la salsa Tiene la salsa Tiene la salsa Gracias.